Música Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Greenzone Y como ya sabéis esto es un vídeo de PvP De los últimos PvP que hemos estado haciendo en familia El problema está en que quería hacer esta introducción porque aún así el vídeo se queda un poco corto Y es que llevamos semanas buscando PvP Ya hemos hablado largo y tendido en otros vídeos y otros creadores de contenido también lo han comentado El juego está roto en estos momentos El tema del emparejamiento no está bien calibrado No nos encontramos ni en PvP ni en Raid Comprobado 100% de que hemos estado buscando PvP O sea hemos estado buscando PvP también pero sobre todo Raid a la vez Varias familias y no encontrarnos familias con el nivel semejante O sea que dan todos los ingredientes para que nos toque Y no nos toca Por lo tanto quería hacer esta pequeña introducción Dando a entender que este vídeo se queda un poco corto Pero bueno, lo siento gente Ya sabéis estamos esperando una nueva actualización Que arreglen todo este tema del emparejamiento Y de mientras pues haremos lo que podamos los creadores de contenido Así que os dejo con el vídeo y disfrutadlo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.